Nosotros los estudiantes de Derecho de la sección 9, le vamos a presentar la biografía de una de las heroínas de la batalla de Carabobo, como lo fue Ana María Campos, heroína de la independencia venezolana, nacida en los puestos de Altagracia el 2 de abril de 1796. Su lucha por la independencia comenzó tarde, en 1822, después de la batalla de Carabobo, cuando Maracaibo fue ocupada por los realistas, bajo el mando de Francisco Tomás Morales. Ana María se encargó de gran cantidad de reuniones clandestinas. En una de estas tertulias afirmó, si Morales no capitula, muere. Esta declaración le llevó a ser arrastrada y castigada públicamente, paseada por las calles de la ciudad, aburro, avergonzada, y luego azotada por el verdugo Valentín Aguirre, fallecida el 17 de octubre de 1828 a 32 años de edad, en Maracaibo, Estados Unidos.